Ya estamos en las famosas redes y quiero que vean cómo hace ejercicio María León y ensaya el show desde casa. Vean nada más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y a todos los que están con él, les pidió hacer una cadena de Quédate en Casa, vean. Es momento de bailar con la vida. De emprender diferentes rumbos. De mover barreras. De descubrir otros mundos. Saltar todos los muros. ¿Qué tal, Anita, eh? Varios famosos ahí apoyando, sobre todo, quédense en casa, aprovechen el tiempo con la familia. Todo esto para estar sales. Quedó muy bonita esa cadena de petición. Exactamente. Vámonos con Ana de la Reguera, que ¿qué crees? ¿Qué? Andaba de viaje y dijo, yo mejor me quedo aquí en mi casita porque esto se puede poner muy difícil. Y mandó este mensajito. Yo, la verdad, lo que hice fue actuar todo el tiempo como si yo trajera el virus porque me sentía muy responsable de estar viajando tanto. Tomé más o menos como cinco aviones. Pero, afortunadamente, no me dio nada. Estoy bien. Bueno, creo. Porque llevo aquí una semana y por eso me encerré para no poner a nadie más en riesgo. Es que eso pasa ya con tanto que oye uno cualquier síntoma. Dices, ya tengo coronavirus. Y ella dijo, ¿no? Ya sentía que yo lo tenía. Qué bueno que no. Y Larry Hernández cayó en la broma de su esposa. Vean esto. Oye, ¿qué harías si en diez minutos se acabara el mundo? Ah, pues te haría el amor. ¿En serio? ¿Y los otros nueve minutos qué? Y no crean que le pegó, ¿eh? Así nada más es fingido y hace un ruido. Nadie salió lastimado, nada más el pobre Larry Hernández que ya quedó en evidencia que con un minuto tiene. Pues estas fueron las famosas.